La cooperativa Acomi de IRL culminó su promoción en Acomi de IRL si se libra Julio Regalón, en donde todos los asociados participaban por aportaciones de 30 dólares. Iniciativa de Acomi de IRL para premiar a lo grande a sus asociados, los grandes premios fueron una motocicleta Yamaha y una deliciosa cena doble. Quisimos celebrar brindándole estos bonitos regalos a nuestros asociados. En el marco de la celebración del cooperativismo, como sabrán, estuvimos celebrando esa fecha tan importante como pertenecemos a esta gran cooperativa, pues vimos a bien denominar Julio Regalón, el cual estuvimos obsequiando o estuvimos rifando lo que es una motocicleta Yamaha Crux y también una cena doble en el restaurante Mucha Más Carne. ¿De qué forma participaron? Bueno, prácticamente la participación se desarrolló por aportaciones, por aportaciones de 30 dólares y más. Vimos la ofiencia de nuestros asociados motivados viendo esos detalles, ese bonito detalle, porque imagínense ganarse una motocicleta. Yo creo que esta señora ahorita al hablarle, nosotros finalizamos ahorita, le hacemos la llamada y pues reciben bien contenta lo que es la noticia. Y quisimos hacerlo variado, regalar una motocicleta y también regalar una cena doble de un restaurante que es una marca netamente migueleña y también comentarles que ellos ingresan como una marca aliada, los cuales todos nuestros asociados al presentar su libreta, al visitar el restaurante, reciben un porcentaje de descuento en cualquiera de los platillos que ellos tengan en su mente. La Comis de IRL se pondrá en contacto con los afortunados ganadores. Además, como cooperativa agradecen la participación activa de todos sus asociados. Nuestras agencias, participaron todas nuestras agencias y vimos muy bien la ofiencia de nuestros asociados que en esta ocasión sí se motivaron. También comentarles que nosotros mescomis estamos desarrollando diferentes sorteos y es muy buena la aceptación que tenemos. Y hacen la atenta invitación a la población en participar e integrar parte de los asociados de Acomi de IRL. Bueno, que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales que realmente nosotros estamos publicando no solamente nuestra línea de servicios, nuestra línea de productos, sino que también diferentes actividades, sorteos y en esta ocasión, que en el mes de agosto, ustedes tienen la primicia donde vamos a desarrollar un taller de música. Para Noti9, Giselle Bonilla. Gracias.